Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para conectarse y ver este tema tan interesante que es Ayurveda y las alergias. Entonces, primero me gustaría presentarme para que sepan quién soy y no piensen que es ahí un extraño hablándoles del tema. Entonces, hola, mucho gusto. Yo soy Angie, soy arquitecta, tengo una maestría en ciencias coespaciales y BIM, y también me dedico por puro amor al arte a temas de yoga y Ayurveda. Tengo un teacher training con Green Yoga en Ayurveda. Tengo también entrenamientos en Mindful Meditation. Tengo filosofías del yoga en la práctica, Ayurveda y yoga. Y actualmente estoy terminando mi formación como coach ayurvédico. Y comenzando por, bueno, ¿qué es este tema de Ayurveda? Pues es la ciencia de la vida, que se trata de generar nuevos hábitos y prácticas que nos ayuden a mantener nuestra salud. Y hablando ahora sí del tema de las alergias, pues, ¿qué son las alergias? Son una reacción de hipersensibilidad por una respuesta inmunológica a un elemento específico. Entonces, esto nos va a dar síntomas que pueden ir desde erupciones, estornudos, hasta dificultad respiratoria y anafilaxia. La Organización Mundial de la Salud nos nombra que las alergias pueden ser, pueden provocar asma, rinitis, conjuntivitis, rinocinocitis, anafilaxia, eczema tópico, urticaria y angiodema y algunas reacciones secundarias causadas por medicamentos, alimentos o piquetes de insectos. Algunos datos sobre las alergias es que del 30 al 40% de la población actualmente padece una o más enfermedades alérgicas. Entonces, también nos dicen varios estudios que esto va a una tendencia a aumentar. Y los síntomas alérgicos son difíciles de controlar con farmacoterapia. O sea, no es como que solo una pastillita nos va a curar. Es todo un tema el curar alergias. Y un estudio de 2018 nos ha demostrado que los probióticos pueden reducir los síntomas y la gravedad de las alergias. Y esto se debe a que mucho tema de alergias se desarrolla por la microbiota o la afectación en nuestra microbiota o nuestras microbiotas, sobre todo la microbiota intestinal. En el tema de Yurveda se maneja el balance de los cinco elementos. Entonces, tenemos la tierra, el espacio, el aire, el agua y el fuego, que son los elementos que debemos controlar. Y estos afectan cómo nos comportamos en las alergias. Más bien, cómo se comportan las alergias en nosotros, dependiendo del elemento que domine nuestro cuerpo, el tipo de alergia que vamos a tener y cómo los podemos combatir. Otro tema súper importante es decir que la medicina ayurvédica o el estilo de vida ayurvédico no es una medicina alternativa, como mucha gente lo conoce, sino una medicina complementaria. No es either or, es este más este. Entonces, puede complementar totalmente un tratamiento alopático. El tema de las alergias en los elementos de tierra y agua, que se llaman capa, es cuando acumulamos estos elementos, la alergia se va a manifestar con congestión, secreción nasal, ojos llorosos, estornudos, flojera, dolores de cabeza y mucho cansancio. Entonces, como la alergia que nos da durante el invierno, en las épocas de lluvia, todas estas épocas mojadas, esa es la alergia tipo capa con los elementos tierra y agua predominante. Entonces, lo que vamos a hacer es contrarrestar estos elementos y lo podemos hacer con prácticas como inhalar aceites esenciales como el eucalipto, el enebro, el pino, que son descongestionantes naturales, o podemos usar una práctica que se llama NETI, el lavado nasal con una jarrita como estas, con agua tibia purificada. Podemos poner esencias, hay que revisar cuáles, por favor, también ahí nota, tienen que ser esencias de grado tópico, no cualquier esencia que compren en un mercadito, sino hay que revisar la calidad de las esencias. Y entonces, pues, lavamos nuestra nariz para remover la bucosidad. También utilizar, más bien consumir especias calientes o picantes como el jengibre, la cayena, la cúrcuma, el cardamomo, perdón. Estas nos van a ayudar a también encender nuestro fuego, nuestro metabolismo, y deshacernos de esa pesadez. Otra alternativa es beber agua caliente con miel, té de miel, y eliminar el consumo de lácteos es importantísimo. Cualquier médico alópata también nos lo va a decir cuando hay alergias con congestión nasal, es muy importante eliminar los lácteos de la dieta. Podemos también hacer una preparación tricatu, que esta es de pimientas, básicamente son cápsulas de pimientas que ingerimos y nos ayudan también a encender el fuego digestivo. También podemos incluir ejercicios, pues, tranquilos durante nuestra etapa fuerte de alergias y una rutina de ejercicios durante el mantenimiento, así como el uso de saunas, porque estos nos van a ayudar a secarnos, o sea, literal, las congestiones son aumento de tierra y agua que se manifiesta como mucosidad en el cuerpo, entonces, todo lo que nos ayude a secarlo nos va a ayudar a aliviar los síntomas de este tipo de alergias. El siguiente tipo de alergias que vamos a encontrar son las alergias pita. Estas son compuestas por el agua y el fuego, como lava, imaginemos, y estas se presentan principalmente durante el verano, con exceso de calor, inflamación de vías respiratorias o en la piel, como erupciones cutáneas, dolores de cabeza, ardor en los ojos, inflamación de los senos paranasales y en vías respiratorias, o sea, sinusitis y bronquitis. Para esto es importante utilizar hierbas como el cilantro y el coriandro, utilizar shatavari, amalaki y neem, que estas son preparaciones cerebales que seguramente pueden encontrar en alguna tienda ayurvédica o pueden acercarse a la escuela Vida Ayurveda para conseguirlas. Y otro tema súper importante es la ingestión de la mantequilla clarificada o el ghee. El ghee es esta mantequilla que se purifica para que obtengamos ese líquido, pues más bien esta consistencia suave y dorada. Y el ghee es súper importante y funciona científicamente, o sea, los ayurvedas lo consideran como lo más venerado, no es el oro, pero es muy importante porque tiene una sustancia que se llama butirato, y los butiratos ayudan a mantener una microbiota intestinal sana o ayudan a generar microbiotas sanas. Por eso es muy importante el uso del aloe, perdón, del ghee. Y otra cosa que nos puede ayudar mucho es el aloe vera. El aloe vera tiene propiedades calmantes, suavizantes, que cuando tenemos indigestión o simplemente un enrojecimiento en la piel, podemos aplicar aloe vera o ghee también en la piel, no solo consumido, que nos ayuda a curar esas inflamaciones, a bajar todo ese fuego y a aminorar los síntomas. Y el último tipo de alergia que vamos a encontrar es la alergia bata, que esta se presenta por el aumento del aire y el espacio. Y esta es típica del otoño, cuando está seco, cuando hay mucho aire, mucho frío, y esta se manifiesta por dolores de cabeza, sibilancias, estornudos, dolores musculares, tos seca, inquietud, o sea, ansiedad, y sequedad ocular. Para contrarrestar los efectos de este tipo de alergia es importante mantenerse bien hidratados, tomar bebidas calientes como jengibre, canela, clavo, anís, y utilizar las hierbas calmantes como la shawanda. La shawanda también es un suplemento que viene de una raíz, también lo pueden conseguir en la escuela o seguramente en algún lugar de suplementos, o la verdad yo compro la mía en Amazon, y esa es una hierba, es una capsulita, que nos ayuda a descansar, a desintoxicar, y a bajar todo ese tema de ansiedad. Si tú tienes ansiedad, te va a ayudar muchísimo tomar la shawanda, y ayuda a bajar el aire en nuestro cuerpo, y por lo tanto a contrarrestar los efectos de una alergia a bata. Y otra práctica interesante es el automasaje o avianga con aceite de ajonjolí. Tú puedes tomar un aceite de ajonjolí, en las noches masajearte los pies, la cabeza, todo el cuerpo, y literal humectar tu piel o humectar tu cuerpo desde afuera para ayudar a contrarrestar estas alergias. Y otro tip importante es no consumir nada frío ni nada crudo, no verduras crudas, no ensaladas, cuando tengamos síntomas alterados de este tipo de alergias. Entonces, estos son los tipos de alergias, dependiendo de los elementos predominantes y cómo se manifiestan, y las herramientas para contrarrestar cada una de estas. Sin embargo, hay herramientas que nos van a ayudar, no importa el tipo de alergia que presentemos, como el pranayama, que son las respiraciones y el manejo de nuestra energía, el saucha o la purificación, y las asanas, que son las posturas o lo que conocemos como yoga. El saucha se trata de mantener, es un mantenimiento, es una limpieza desde el cuerpo, de la mente, a nivel, digamos, a nivel físico, de alguna forma. Entonces, la primera práctica que les puedo recomendar cuando hay alergias es la respiración de fuego, que esa nos ayuda tal cual a encender ese fuego y a contrarrestar las alergias tipo vata y tipo kappa, que eran las de tierra y agua. Y la respiración ujai, que esa es la respiración con el sonido del mar, esa sí la vamos a practicar porque es muy tranquila, todos la pueden hacer. Entonces, se trata de inhalar y sacar el aire raspando la garganta como si quisesse empañar un vidrio, pero con tu boca cerrada. Entonces, esto va a producir un sonido como las olas del mar. Y esa respiración nos ayuda a calmarnos, a equilibrarnos y por eso es muy buena aplicarla en cualquier tipo de alergia. Y la última respiración se llama kapalabati o la respiración del cráneo brillante, en la que vamos a inhalar y exhalar con fuerza. El tema de estas, de la 1 y la 2, es que pueden ser contraindicadas cuando hay problemas de presión. O sea, y no solo hipertensión, sino también temas de glaucoma o epilepsia, por lo que hay que manejarlas con mucho cuidado. Sin embargo, la respiración ujai es una respiración bastante fácil de utilizar, muy accesible para todos y que no tiene mayor contraindicación. En el tema de la limpieza o el saucha, la primera es otra vez el yalaneti, el lavado de la nariz, que para esto siempre hay que tener una pot de cerámica como esta que les estoy mostrando. Antes de utilizarla hay que hervirla, hay que esterilizarla. Se tiene que usar con agua tibia purificada, casi como cuando bañas al bebé, ¿no? Te la pruebas antes de metértela en los senos nasales porque son un área muy sensible. Puedes usar un poquito de sal y puedes usar un poquito de guí. Este guí tiene que ser de grado médico, no el guí que compramos en el súper. El guí que compramos en el súper no podemos usarlo para estos tratamientos. Y lavar nuestra nariz todos los días y hasta dos veces al día cuando tenemos mucha congestión nasal. Otra de las prácticas de saucha es raspar nuestra lengua o remover las toxinas de nuestra lengua todos los días con un raspador de lengua como este que es de cobre y que nos ayuda a limpiar toda esa toxina que se acumula. Si nos levantamos en la mañana y nos dábamos los dientes vamos a ver que nuestra lengua va a tener una capa blanca o amarilla o verde. Todo eso es toxina que nos provoca reacciones alérgicas a la larga o que daña nuestra microbiota. Entonces hay que quitarla. Otra práctica interesante es el lavado de ojos. Esta sobre todo cuando hay conjuntivitis o resequedad ocular y lo podemos hacer muy fácil desde agarrar agua igual purificada en nuestra mano ponemos un cuenquito y abrimos y cerramos los ojos varias veces para limpiar o se puede usar también la clásica que las abuelitas nos hacían, ¿no? La infusión de manzanilla y te limpias la legaña con la manzanilla porque nos ayuda a desinflamar. También se puede hacer con infusión de rosas obviamente sin azúcar y sin té negro y nada, ¿no? La pura rosa se hierve, se hace una decocción de rosas y con eso nos podemos lavar los ojos siempre con agua purificada. Y la que yo creo que está mucho de moda y que es un tema que lo sabían nuestros antepasados desde hace más de 3.000 años que es el tema de las desintoxicaciones o las dietas de eliminación. Entonces, aquí también nos ayuda a regenerar nuestra flora intestinal, nuestra microbiota intestinal, nos ayuda a deshacernos de muchas cosas que tenemos desde hace mucho tiempo que están dañando nuestro cuerpo y entonces tener como este reset. La verdad, yo soy una de las personas que sufren de bastantes alergias, soy una persona muy tópica, de hecho yo tengo rosácea que he controlado por medio de ayunos y yo les recomendaría muchísimo que se acerquen a un nutriólogo o se acerquen aquí con nosotros en la escuela o conmigo directamente si es que les interesa hacer este tipo de limpiezas porque es un mundo nuevo que nos va a ayudar muchísimo para mantener nuestro cuerpo purificado y aliviarnos no solo de alergias sino de muchas otras cosas porque el intestino es nuestro segundo cerebro y desde ahí se manejan muchísimas cosas. Y la última, que también está muy accesible para todos, es la meditación. Y todo el mundo piensa, es que yo no tengo el tiempo, no estoy entrenada para sentarme en silencio y poner mi mente en blanco 30 minutos. Y la meditación no es solo eso, hay diferentes tipos de meditación. Una, por ejemplo, es una caminata, una caminata en silencio contemplando los árboles, los pájaros. Esa es una forma de meditar. Otra forma de meditar, poder hacer agarrar una foto de alguien que yo quiera mucho, puede ser un bebé, puede ser mi abuelito, mi abuelita. Y entonces quedarme ahí en silencio contemplando el amor que tengo por esa persona o lo bello que es esa persona para mí, las emociones que me da. Eso también es una forma de meditación. Y la meditación nos funciona porque nos ayuda a bajar el cortisol, nos ayuda a quitar toda la sensación de estrés que altera nuestro sistema inmunológico y genera alergias y otro tipo de enfermedades. Y por último, las asanas o las posturas o el yoga. Esto, pues otra vez, ¿no? Es mente sana y cuerpo sano. Entonces, si tú mueves tu cuerpo, pues va a funcionar todo como debe funcionar. Y lo primero que yo les recomendaría son los saludos al sol básicos. Aquí les pongo un código QR en donde pueden entrar. Son saludos al sol para principiantes. Está gratuita la práctica. Y ahí pueden practicar. Son 30 minutos al día. Y ya dependiendo la velocidad con lo que lo podamos hacer, ¿no? Hablábamos de que si me encuentro con capas, con una alergia tipo capa, congestión nasal, escurrimiento, etcétera, lo puedo hacer muy leve. Si soy una persona con mucha energía y que siempre estoy irritada y sudando, entonces también lo tengo que hacer de forma muy leve porque lo que menos quiero es acrecentar el fuego que tengo. Y otra postura que es buenísima para todos y que todos la deberíamos hacer mínimo 15 minutos al día es balazana o la postura del niño que es esta que está haciendo la imagen. Porque esta postura nos ayuda a la contención, nos relaja, nos ayuda a regular el sistema inmunológico porque nos relaja y nos baja el estrés. Entonces también baja el cortisol, nos ayuda a dormir mejor, a digerir mejor. Estamos abriendo la caja torácica también al extender los brazos. Entonces es una buena opción también cuando hay congestión nasal. Si hay sinusitis, podemos poner una almohada para que no baje tanto la cabeza y no sintamos la presión en nuestra frente. Otra postura importantísima de mantenimiento y que también deberíamos practicar todos, todos los días es apanabásana o la postura de la liberación de los vientos en la que estamos acostados boca arriba y lo que vamos a hacer es llevar las rodillas a nuestro cuerpo, a nuestro pecho como un huevito. Y esta nos ayuda a sacar todo el frío. Por ejemplo, una persona que tiene tendencia a alergias tipo bata, a la tos seca, a la sibilancia, a dolores de cabeza, esta postura también es de contención y nos ayuda a sacar todo el frío y el aire. Y también si hay inflamación gastrointestinal es muy buena. Y por último, pues las secuencias de posturas con apertura de pechos con más respiración ujjayi, o sea un yoga vinyasa que trabaje plexo solar y garganta. Porque igual estamos fortaleciendo los pulmones con la respiración y estos movimientos para expulsar flemas y desintoxicarnos al sudar. Y estas dos últimas son súper importantes para aliviar temas de asma, emfisema y bronquitis. Y bueno, pues muchísimas gracias. Eso fue en un nutshell, prácticas que nos ayudan a aliviar las alergias de Ayurveda. Y estoy lista por si tienen algunas preguntas. No sé si tienen el micrófono, si ustedes lo pueden abrir, si las quieren escribir, si hay preguntas. Pueden escribirlas en el chat. No hay nada de preguntas. Por mi parte solamente felicitarte. Gracias, Mario. Mándate un abrazo. Me encantó las recomendaciones de las meditaciones, caminando. ¿Sabes? Yo utilizo una planta que cuando yo era niño, ¿qué te puedo decir? Pasa muchísimo, ¿no? Yo tendría seis años. Había una planta, sí, había una planta que en mi infancia yo la llamaba huele de noche. No es nada más que el jazmín. Pues hoy en día, precisamente, yo me pongo a un lado de un jazmín. Y esa es mi forma de meditar. Y me ayuda, precisamente, me lleva a esos tiempos, me relaja tanto. Y comienzo a mi día, pues, muy, muy fresco. Me encantó. Me encantó muchísimo. Te reitero, te mando un abrazo. Gracias. Igualmente, Mario. Muchas, muchas gracias. Alguien escribió en el chat. Denme un segundo. ¿Es posible tener una sesión contigo para saber más dependiendo mi complexión y cuerpo? Muchas gracias, Sara, por esa pregunta. Sí, con muchísimo gusto. Pueden escribirme. Voy a poner mi, pues, yo creo que mi Instagram, para que me puedan buscar por Instagram. Y les hago una evaluación completa para saber cuál es su complexión original o el elemento que les domina o los elementos que les dominan originalmente, los que tenemos en desbalance, los que nos están causando el desbalance. Y les doy también prácticas para que encuentren la forma de equilibrarse. Entonces, estoy como angeloca o a en Instagram. Ahí pueden buscarme, escribirme, y con muchísimo gusto agendamos una sesión. A mí me gusta más que sean presenciales, pero también se pueden hacer en línea sin ningún problema. Muchas gracias, Carlita. aquí les presumo que Carlita es mi sensei en Ayurveda, es de mis primeros acercamientos a la Ayurveda y yoga con Ayurveda. Entonces, muchísimas gracias a esta teacher maravillosa y gracias por unirte. Bueno, pues si no hay más que decir, entonces yo creo, Nuria, podemos terminar la presentación. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa, escríbanme, pueden escribir a la escuela, ya en la escuela me buscarán y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.